Señores, mañana hay Brawl Talk, un montón de secretos ocultos, va a haber mutaciones que van a romper el juego. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, donde tengo muchísimas novedades que daros del juego. Pero antes de que vayamos al juego, vamos directamente a las redes oficiales de Supercell, porque muy rápido Supercell publicaba este tuit con letras japonesas, que no suelen hacerlo así. Y ponen un link al vídeo de la Brawl Talk, donde va a ser la Brawl Talk mañana, y luego tenemos hashtag mutaciones, hashtag Brawl Talk. Os comento que mañana estaré reaccionando en este canal a la Brawl Talk, y si no queréis perderos nada, suscribiros y activad las notificaciones. También os digo que tengo un servidor de Discord, el enlace está en la descripción, y te recomiendo que te unas porque... A ver, digamos que he acumulado muchos regalos de Clash of Tanks, de Brawl Stars, y voy a estar sorteándolos. Me caducan el 1 de mayo, es decir, que cada día de abril voy a sortear una cosa, así que únete. Pero bueno, el caso, estábamos con nuestro tuit, y es que en Twitter ponían aquí, hay alguien, que alguien me ayude, por favor. Y salía Buzz, que estaba mirando así como con las gafas de en plan de, ¿qué narices está pasando aquí? De hecho, fijaos bien que Buzz está pues mirando en plan rollo flipando, pero todos los demás Brawlers están corriendo, es decir, están escapando de algo. Se ve la silueta de una sombra, y en las gafas de Buzz se ven las huellas como de un dinosaurio. Puede que sea Godzilla, ahora hablaremos porque claro, dicen mutación, es decir, que hay algo que va a hacer que los Brawlers pues de repente salga una mutación, y uno siempre se imagina pues que va a salir un bicho con cuatro cabezas, y con tentáculos, y bueno, en este caso patas de dinosaurio. En fin, que se viene Godzilla. Me gusta mucho la cara de pánico de Bea, o sea, Bea tiene miedo de verdad de lo que está ocurriendo. Pero antes de la Brottle, señores, dentro del juego, por supuesto, no solo encontraréis el Colt Mecha, que está guapísima la skin, pero también atrás del todo código Alvaro845 para apoyar nuestro contenido. Os doy un poquito más de información porque la cuenta de Brawl Stars Esports ha dicho que tanto Team Queso como Clash ya no van a formar parte del programa de Partners. Lo que quiere decir que si vais al catálogo del juego, y buscáis dentro de los cosméticos con la temática del campeonato del mundo, que es esta copita con las alitas que hay aquí, todavía podéis haceros con el pin de Clash y con el pin de Team Queso. El pin del primo se va a ir. Es decir, no va a estar disponible para poder comprarlo cuando salga la actualización o en algún futuro. Con lo cual, si queréis tenerlo para siempre, pues es el momento de haceros. Lo mismo pasa con el icono de jugador y lo mismo pasa con el spray. Última oportunidad para tener cosméticos exclusivos por muy poquitas gemas. Después, voló la oportunidad. Dentro de novedades en el juego, os cargará para que votéis por las skins de Mr. P y de Amber. Yo he votado por Mr. P, pato, y por Amber, sirena. Pero bueno, vaya, que vosotros podéis votar por quien queráis, así que daos prisa. El caso es que si volvemos a centrarnos dentro de lo que va a ser la próxima Brotalk y vamos a YouTube, en YouTube nos encontraremos con que la traducción al español pone las mutaciones van a romper el juego. Lo que quiere decir que las mutaciones van a estar muy guapas. Lleva un tiempo el equipo de Brawl Stars sacándose la actualización tras actualización y meten cosas que siempre están muy guapas. Y aquí dentro del vídeo tenemos a Dani que nos va contando que, bueno, que bienvenidos a la nueva Brotalk y que, bueno, que te suscribas. Nos vemos mañana. Y hay un rugido. O sea, parece bastante claro que va a haber alguna clase de dinosaurio o... Para mí va a ser Godzilla. Dentro del tráiler, por cierto, a mí siempre me suele gustar mirar un poquito qué cositas hay al final. Y fijaos que justamente detrás de Dani hay como la maqueta de una ciudad. Sale completamente desenfocado, pero eso es una ciudad. También en este frame donde Dani parece que nos va a lanzar un Kamehameha podemos ver toda la estantería y todos los objetos que hay donde hay que destacar un cofre, que es un cofre de Squad Busters. Es este de aquí. Y que seguro que tiene algo que ver, dado que Brawl Stars forma parte de los juegos de Supercell que están dentro del universo de Squad Busters. Básicamente son todos los juegos de Supercell que los han metido ahí todos juntos. Así, si miramos luego después la miniatura que han elegido, fijaos que también sale una ciudad. Y no solo una ciudad, sino que hay una sombra de un monstruo, algo muy grande, que está reventando la ciudad o que la está rompiendo. Dani está asustado, exactamente igual que veíamos que Bea estaba asustada y que Bad estaba flipando en la foto anterior que hemos visto. Y tenemos el nuevo logo, el nuevo icono de Brawl Stars, que va a tener algo que ver con mutaciones, pero que fijaos que tiene también como la huella de un dinosaurio que está pisando y que está agrietando el suelo. Yo sinceramente creo que todo lo de la Godzilla tiene que ver con este modo de juego de irrupción urbana. No sé si os acordaréis de él, pero esto llegó a estar dentro de Brawl Stars y esto es un vídeo mío de hace muchísimo tiempo que teníamos a Godzilla que iba rompiendo la ciudad. Si Godzilla rompía la ciudad antes de que tú lo mataras, pues perdías la partida y tenías que acabar con él pues antes de que se enfadara y que reventara absolutamente todo. Era bastante guapo el modo de juego, pero lo quitaron, ¿vale? Tus propias ultimates también podían dañar la propia ciudad. Pero bueno, esto ya no está dentro del juego y para mí que de alguna manera van a sacar un rework de esto. Eso sí, cualquier rework que saquen seguramente tenga algo que ver con mutaciones o a lo mejor solo puedes jugar ese modo de juego si tienes mutaciones dentro de tus brawlers. Y la verdad, las hipercargas ya rompieron por completo el juego, cambiaron la manera de hacer gameplay dentro de Brawl Stars y sin ninguna duda esto de las mutaciones tiene que ser un paso más allá. Así que mañana saldremos de dudas y sabremos si tenemos un nuevo modo de juego o exactamente en qué va a consistir este Godzilla y estas mutaciones. Y por daros otra pizca de información, Brawl Stars esta semana publicó este tweet donde salía la skin de Amber, skin que por cierto te recomiendo que compres si tienes blines. Se trata de la skin de Amber Reina de las Nieves y es que esta skin ahora mismo está disponible por bling, pero después de la actualización pasará a ser considerada como una skin legendaria. Os lo pongo en español para que os sea mucho más fácil de interpretar. Pone algunas cosas que debes saber sobre la próxima actualización. Lo primero que os digo es esto de la skin de Amber que se va a convertir en legendaria, con lo cual cómpratela ahora por blines porque luego no podrás comprártela por blines, te saldrá muchísimo más económico hacerlo ahora que hacerlo más adelante que subirán el precio. El evento de hipercarga Unleashed ya no va a estar disponible, pero sí que van a hacer que sea más fácil y más rápido conseguir hipercargas y además todos los jugadores nuevos conseguirán la hipercarga de Shelly cuando consigan mil trofeos, ¿vale? Entonces son pequeños cambios que van a introducir, pero para que lo tengáis en cuenta por si alguien quiere ajustar su gameplay este fin de semana para cuando salga la actualización. Todo esto recuerda que te dicen algunas cosas que debes saber sobre la próxima actualización. Pero quizá lo más interesante sea el punto tercero que dice la mejor manera de participar en nuestro próximo evento es estando en un club completo y activo. Y yo señores, si me estás dando un dinosaurio, un monstruo, algo que es como un mutante, me estás diciendo que tengo que estar en un club activo y que esté lleno, para mí, mi impresión es que de alguna manera van a reemplazar el cerdito Ucha por un dinosaurio Godzilla que te va a intentar arrancar la cabeza. Pero bueno, esa es mi teoría. Dejadme abajo en los comentarios cuáles son vuestras teorías de esta próxima Brotalk. Suscríbete, activa notificaciones y estate atento porque aquí estaremos reaccionando a la próxima Brotalk para que no os perdáis nada en español como siempre. Resumidito y conciso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!